Como vecino, se dio un encofrado de una columna y cayó todo el hormigón sobre mi techo de chapa, que es un techo plegable de chapa, y el peso del hormigón lo hizo ceder y se cayó todo y no fue una tragedia de milagro porque justo no pasaba nadie. Una obra en construcción provocó destrozos en dos viviendas linderas. Durante horas, además, una mujer no pudo salir de su casa de pasillo por lo ocurrido. No hubo que lamentar heridos. Hay una gran cantidad de hormigón, un tanto así, unos 30 centímetros habrá sido en el pasillo, y nada, después siguieron trabajando como si nada, el dueño de la obra no da respuestas directamente, no dice nada, ni apareció porque por lo menos, bueno, puede aparecer, ni vino, no hizo nada. La obra fue clausurada por la Guardia Urbana Municipal por lo ocurrido. Hace dos años comenzó a construirse este edificio y las quejas de los vecinos son constantes. Nosotros hicimos la denuncia a la UUN, hicimos la denuncia a la UOCRA, porque también tienen acá a la gente, trabajan con, ¿cómo se llama?, sin arnés, no sabemos si los tienen a todos, blanco, viste, hay cosas irregular. ¿Tú escuchaste el estruendo cuando se vence el techo? Claro, yo estaba abajo, justo en la parte de mi negocio, porque yo tengo un kiosquito, y agarraron y yo empiezo a escuchar que empieza a caer, y en un momento yo preveía que caía sobre el techo hormigón, pero digo, debe ser que se habrá salido un poco de arriba. No, y en un momento se vino abajo todo, y más, yo hacía media hora, había pasado por ahí, que si me agarraba, me mataba, y ellos también, los chicos estuvieron ahí, y un amigo de él pasó por el pasillo cinco minutos. Pase eso, y ahora mi abuela está encerrada, no puede salir, por el escombro que quedó, y bueno, y el techo, entrúrumpió el paso. Pero bueno, esto es... Pero tu abuela no puede salir por el pasillo porque está todo lleno de hormigón. Claro, lleno de hormigón y el techo imprime el paso. Pero bueno, esto es normal, que siempre se alpique, yo escuché el ruido y dije, bueno, capaz el picar un poco más de hormigón, pero no, cuando escuché el ruido gigante, salí afuera a ver y se había caído el techo entero. Un susto tremendo. Un susto tremendo, fue un segundo nada más.